Estudiantes segovianos se han concentrado este jueves en la Plaza del Azoguejo contra la privatización de la Universidad Pública en el marco de la huelga general estudiantil convocada a nivel estatal los días 25 y 26 de febrero con motivo del llamado Decreto 3 más 2. El representante estudiantil Álvaro Ibustos ha dado datos de seguimiento de la huelga a nivel de centros de secundaria de Segovia y ha explicado las reivindicaciones de los estudiantes. Esta huelga más que nada es para denunciar por una parte estos excesos, estas leyes totalmente opresoras que nos está poniendo el PP junto con las grandes empresas de este país y por otra parte una llamada a la organización horizontal del estudiantado, de las masas estudiantiles para que creen otro modelo de organización de las masas estudiantiles nuevo ajeno al sindicalismo vertical que ha sido predominante hasta ahora y que estas masas estudiantiles tengan voz y voto y no solamente voz y voto sino que salgan a las calles a luchar por sus derechos y que se creen estructuras de masa no solo en los institutos sino también en los centros de FP o universidad. Tenemos variedad dependiendo del carácter de cada instituto. En la Casa de los Picos ha habido prácticamente un 100% de seguimiento, no vamos a decir 100% pero 99%. En el Instituto de la Albuera que es uno de los institutos que siempre ha habido más afluencia y nos ha ayudado más en estas cosas ha habido en torno a un 70%. Luego en el Moliner y en el Giner ha habido en torno a un 50% pero en el caso del Giner los ciclos formativos ha habido un 100% de asistencia a la huelga y en el centro de FP creo que era un poco menos del 50% entre el 30% y el 50%. En la universidad el problema es que la universidad aquí en Segovia tiene una historia de lucha estudiantil bastante escasa. ¡Gracias!